Pero tenemos ahora la amenaza de la variante india, sudafricana y californiana que está en Cúcuta. Están hablando de abrir la frontera de manera unilateral desde Colombia. Yo les digo, nada unilateral va a funcionar. Si el gobierno tosudo, reaccionario de Colombia, no coordina con el gobierno bolivariano y legítimo de Venezuela, nada en la frontera va a funcionar. Solo quieren utilizar la apertura de la frontera para perturbar la frontera. Y para mandarnos esas variantes más peligrosas que la brasileña, mandarlas a Venezuela para contaminar el Táchira y contaminar el resto de Venezuela. Así lo denuncio. Así que le he dicho a la vicepresidenta y le he encargado, y a la ministra del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, ustedes me hacen un plan para proteger la frontera de Venezuela, sobre todo la del Táchira. Ponte a estudiar esos temas. Pongámonos a estudiar. Y hablemos claro y preparemos todo. Por las buenas, se puede. Con controles, abrir la frontera. Por las buenas. Por las malas, nada. Con nosotros por las malas, nada. Si es concertado, consensuado, y es favorable para el pueblo de la frontera. Abrir la frontera, hagámoslos consensuados. Los gobiernos nacionales y los gobiernos estadales. Consensuados. Por las buenas. Con medidas de bioseguridad. Por las buenas, todo es posible. Por las malas, y con un show para buscar billete. Nanay, nanay. Te vas lejos, Duque. Te vas bien lejos al Carrizo. Para no decir lo demás.